Pero antes de ir a eso, vamos a hablar algo grato, ya vienen las fiestas de San José del Cabo, querido Jesús, perdón, justo, 19 de marzo, pues es el día de San José, y ya se está preparando toda la cartelera de artistas. Yo saludo a la maestra Mónica Gutiérrez, que es la coordinadora de las fiestas de San José del Cabo, para que nos diga qué va a pasar. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos a poder compartir esta información con la ciudadanía. Mi nombre es Mónica Núñez Rodríguez, directora municipal de Participación Ciudadana, y en este año nos corresponde la organización de las fiestas tradicionales San José del Cabo en su edición 2024. Mencionarle a la ciudadanía que tenemos fiestas oficiales para esta festividad del 16 al 21 de marzo, iniciando nuestras actividades con diferentes sedes en la Plaza José Antonio Micares, que sería todo lo artístico-cultural. Tenemos el predio centenario, que será el área de juegos, el área del teatro del pueblo, donde estaremos con artistas nacionales el día de hoy. Les informo, pues, se compartió la cartelera oficial que se estará dando a la ciudadanía. Y tenemos, pues, las actividades de la lusión, que inicia con sus novenas a partir del día 10, y las misas durante esos nueve días. Con nueve días de fiesta, ¿y cuáles son los principales grupos? Si no tenemos todos, pues, ¿cuáles son los más llamativos? Mire, vamos a tener los tucanes de Tijuana, ¿Quién, perdón? Banda El Mexicano, Jessy Joy. Jessy Joy, sí, sí, cómo no, estos hermanos son muy buenos. Tenemos también, pues, lo que va a estar la cartelera en la Expo Ganadera, que estará el sábado 16, Román de los Reyes, el lunes 18, Alegres de la Tierra, el martes 19, Damián con Banda, y el miércoles 20, la banda M&M. No, pues, va a estar bastante variado, ¿verdad? Así es, bastante variado, y invitar a la ciudadanía a disfrutar de cada uno de los escenarios que vamos a tener. El día sábado 9 tendremos el certamen, nos invitamos a participar en el certamen de elección a las reinas de las fiestas nacionales al José del Causo. Pues muy bien, ya estaremos recordándole a nuestros queridos radioescuchas para que no se pierdan estas fiestas aquí en San José del Cabo y los vecinos de San Lucas que se den su vueltecita por acá, ¿verdad, maestra? Así es, Armando, muchas gracias por la invitación y estaremos informando, tenemos la página oficial de las fiestas tradicionales San José del Cabo donde estaremos emitiendo toda la información oficial referente a las fiestas tradicionales. Imagino que hay que estar en Facebook y en Instagram y todas las redes, ¿no? Así es. Ok, perfecto, mucha suerte y gracias, maestra. Saludos a todo el equipo. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego. Ahí tienen ustedes las fiestas de San José del Cabo.